¿Qué tal cocineros? Vamos a ir a ver la cocina de nuestra amiga Elena que nos conoció a través de Instagram. Así que seguidnos, arroba línea 3. Así que venga, 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 no perdamos tiempo, que perdemos el autobús. Bueno, ya estamos aquí. Como veis, esta cocina tiene una distribución en forma de L, aunque en la parte posterior es donde hemos colocado el frigorífico. Así ganamos toda esta zona para cocción y almacenaje. Tiene algo más de 5 metros cuadrados, pero no falta absolutamente ningún detalle. Esta es la gran ventaja de tener un diseño 100% personalizado para cada cliente. El mueble de esta cocina es el modelo Turín en laminado de alta presión con acabado Supermat. Es un mueble que nos da mucha luminosidad y además es anti huellas. En este caso nos olvidamos del perfil Gola e incorporamos este tirador que queda tan elegante y le da un toque clásico a la cocina. Los muebles altos son de 90 centímetros para tener muchísima capacidad y debajo tenemos muebles de 80 centímetros. Más la encimera de 1,2 centímetros y el zócalo de aluminio de 10 centímetros tenemos 91,2 de altura terminada. La encimera de esta cocina es de la marca Compact de 1,2 centímetros de grosor. Ya la hemos visto más veces. Es resistente a golpes, arañazos, abrasiones químicas y le hemos puesto un copete de 5 centímetros. Además combina muy bien con el frente de la cocina. La placa de esta cocina es de la marca Electrolux de 60 centímetros de inducción y tiene dos zonas muy grandes de cocción. Además incorpora la función Stop and Go. Por ejemplo, estamos cocinando con una sartén aquí al 7 y en el otro lado un cazo al 9 y nos llaman por teléfono. Entonces le damos a pause, hablamos con quien sea y cuando le damos retoma la temperatura donde estaba. No tenemos que volver a subir en cada lado a la temperatura que teníamos antes. En estas cocinas tan pequeñitas viene muy bien integrar la campana. En este caso es de la marca Helica y se enciende tal que así. Apretando el botoncito, giramos y ya la tenemos encendida. Absorbe muchísima cantidad. En estas cocinas tan pequeñas es muy importante aprovechar el espacio. Por eso debajo de la placa hemos colocado este horno microondas de Electrolux. Puede cocinar mediante la función microondas o también mediante horno cocinando con aire caliente. Funciona muy bien y vais a poder cocinar tanto arroz como pescado, pasteles, lo que queráis. De verdad, cocina muy muy bien, no vais a echar de menos el horno en casa. Os lo digo porque tengo uno igual en mi casa. En la zona de aguas tenemos este fregadero de la marca Pyramis, el modelo Lidia. Es de 50x40 y ya vivamos solos, en pareja o en familia el fregadero. Cuanto más grande, mejor. Al lado tenemos este lavavajillas de 45 centímetros y es que en una cocina tan pequeñita tampoco hace falta mucho más. En este caso lo hemos dejado visto porque al ser blanco queda bien con el mueble y tiene la función de lavado corto. Ya sabéis que nos gusta siempre daros algún consejo de diseño y en este caso es que siempre que podáis incorporéis un desayunador en vuestra cocina. Es realmente funcional. En este caso es de 30 centímetros del mismo material que el resto de la encimera. Aquí podemos hacer vida, podemos comer, podemos cenar, todo lo que queramos. Y no, no, no me había olvidado de la nevera. La hemos colocado en la parte posterior y en este caso es de la marca Electrolux, de 2 metros de altura. Tiene una capacidad de almacenaje tremenda. Aquí nos cabe prácticamente el supermercado entero. Y como dice nuestro amigo Dani de Cocinas PJR, colocar esta rejilla en lo alto del electrodoméstico es darle años de vida útil. Por supuesto tenemos que optimizar el espacio al máximo. Por eso tenemos este mueble abatible aquí arriba para aquello que no necesitemos tan a diario. En esta cocina tan pequeña hemos incorporado hasta una lavadora de 60 centímetros. Es de la marca Electrolux y tiene certificación energética A++++ y capacidad para 8 kilos de ropa. Además adapta el programa en función de la cantidad de ropa que le pongamos. Así que consume muy muy poquito. Vaya, vaya, vaya. Otra cocina con la caldera dentro. Menos mal que en línea 3 te hacemos este mueble para que el técnico no tenga ninguna dificultad en acceder y además queda muy disimulado. Bueno Elena, ¿estás contenta con la cocina? Sí, la verdad que con la cocina estoy encantadísima. Sí, pues vamos a ver cómo te desenvuelves y nos invitas a comer, ¿no? Venga, vale. Os enseño mis dotes de cocinera. Vamos a ello. Pues nada, seguid viendo vídeos y nosotros a comer. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!